Hola, hola mi querido Acuario. Acuario, hoy estamos con el ángel Yamabiah. Por favor, cuando terminemos esta lectura, dale las gracias a este hermoso angelito, porque es el que te está dando guía, el que te está dando luz, el que te está ayudando con absolutamente todo. Así que, por favor, dale las gracias. A ver, mi querido Acuario, ese angelito me está mostrando un Acuario que está en un caos en este momento, está teniendo muchos problemas, por donde quiera que lo veas, si no es una es otra, si no es otra es otra, si no es otra es otra. Entonces, yo noto un Acuario muy angustiado todo el tiempo, muy nervioso todo el tiempo, muy acelerado todo el tiempo, teniendo que resolver una cosa, otra, 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 otra. Estoy notando un Acuario muy, muy estresado, muy ansioso, y también de cierta forma muy frustrado, porque no entiendes por qué están resultando las cosas así para ti. Y entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué te están pasando como todas esas cositas, qué es lo que está sucediendo con Acuario. Voy a ver tu estado de ánimo y qué es lo que está sucediendo en tu vida, por qué un problemita por allí, otro problemita por allá, resuelves una cosa, sale otra. A ver, primero te noto súper, 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 súper estresado con temas de dinero, estás pasando por pruebas de dinero muy, muy fuertes. O sea, es como que estás teniendo que hacer malabares con el dinero, estás teniendo que, o sea, estás como al límite muy alcanzado con el dinero. Siento que tú estás esperando un dinero, no te llegó, no te lo pagaron, y como que eso ha generado muchos retrasos, retrasos, retrasos en los pagos y las responsabilidades que tú tienes en este momento. Estás pasando por dos problemas. Uno, un tema de dinero y trabajo, y otro, un tema de pareja. A ver, mira, mira cómo estás, cómo estás con temas de trabajo. A ver, con el tema del trabajo, siento un trabajo, siento que estás en un trabajo que no te gusta, definitivamente ya no te gusta, y para acabar de ajustar el dinero que te pagan no te da para alcanzar, pues a cubrir todas las responsabilidades que tienes. Siento que estás demasiado estresado en ese trabajo, siento que quieres cambiar, pero como que no te resulta otro cambio, otro trabajo, otra nueva oportunidad. Noto un acuario que está como tan angustiado, estresado, frustrado, que está muy callado cuando uno está, o sea, cuando uno tiene como tantas cosas, cuando están ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo, uno tiende a estar como más introvertido, más callado. Noto a un acuario que trata de estar tranquilo, pero es que es imposible porque es que, insisto, si no resulta una cosa, sale otro problema, si no es otro, es otro, si no es otro, es otro, entonces tú estás explotando con mucho mal genio, porque es que ya las situaciones te están superando. También noto un acuario que tiene la esperanza de que las cosas cambien, es como que quisiera ser optimista y bueno, como que empiezo un nuevo día y decir, bueno, hoy voy a, hoy empiezo un nuevo día, voy a hacer las cosas para que hoy salgan bien, ve un acuario que trata de estar tranquilo, pero, pero igual le aparece sorpresivamente una situación y pum, explota. También estás pasando por un tema con tu pareja, acá hubo un, acá hubo algo fuerte con tu pareja, o hubo una discusión muy fuerte, o acá se descubrió un engaño muy fuerte, ya sea que te descubrieron a ti algo, o viceversa, tú descubriste algo a tu pareja, ya lo voy a ver, el caso es que yo veo un acuario que está con un bloqueo muy grande en su vida, porque es que insisto, si es que no te pasa, si no te pasa una situación, te pasa otra, si no es en el trabajo, es en la relación, entonces claro, en los dos lugares donde uno pasa mucho más tiempo, estás teniendo, pues muchas dificultades, ajá, vamos a ver cómo, qué es lo que te está pasando, vamos a ver qué te sucede a ti, por qué estás así explotando, qué es lo que sucedió, es que estás, estás en la mera torre, en la merita, en la merita torre, mira, estás en la mera torre, a ver, vamos a ver por qué, y mira, te dije, o descubriste un engaño, o te descubrieron a ti un engaño, acá alguien descubrió algo, esto va a aplicar mucho para los que tienen, y es que mira cómo te salen las dos torres, esto aplica para los que tienen una relación, y acá se descubrió algo, ¿por qué una relación? porque, mira que aparece el diablo con la muerte, acá, ¿sabes qué acuario? acá se descubrió una infidelidad, o tú la descubriste, o te la descubrieron a ti, si esto no te ha pasado, va a pasar, entonces, ¿qué es lo que pasa? que acá hay una relación de ya mucho tiempo, para muchos es un matrimonio, para otros es una relación de ya mucho tiempo, y yo siento que es más tu pareja la que descubre, la que te descubre a ti una infidelidad, porque, igual la estoy viendo para los dos grupos, pero, pero, pero me sale mucho como que, se descubre una infidelidad, y pues claro, esto crea un caos en la relación, yo siento una persona, que está reaccionando con mucha rabia, con mucho enojo, producto de esta infidelidad, también es verdad que, a ver, es como que tú, tú en el fondo, realmente, yo siento que esa infidelidad, te la descubren a ti, mi querido acuario, la verdad es que tú en el fondo, te querías, a ver, a ti te encanta esa otra persona, ¿sí? te fascina, como que muy en el fondo, tú guardas un anhelo, de, como que de estar con esa otra persona, pero, te costaba mucho terminar la relación, con tu pareja, ¿sí? y lo que pasa es que acá el destino dice, uy acuario, ¿qué crees? yo, o sea, tú no puedes estar en dos cosas al mismo tiempo, es que estás incumpliendo una ley universal, y vas a tener que elegir, o una, u otra, porque esto es un tema kármico, que viene extrayendo de vidas pasadas, acá hay un triángulo amoroso, que se está repitiendo, muchas vidas, muchas vidas, muchas vidas, y arriba dicen, no, vamos a tener que parar este mambo, acá ya se va a tener que tomar una decisión, y se va a tener que decidir, y lo que pasa es que el separarse o el terminar esta relación, pues también significa un cambio muy grande para ti, porque es partir de cero, comenzar de nuevo, hacer un duelo por el término de esta relación, irte a vivir a otro lugar, o sea, es todo un proceso, pero insisto, es como que tú hace mucho rato querías ya separarte, a esta persona, solo que tú no eras capaz de decirlo, tú no eras capaz de tomar esa decisión, y pues como no fuiste capaz, el universo tuvo que intervenir, con esta situación específicamente, yo siento que tú este fin de semana, como esto es un caos, que está sucediendo en tu vida, siento que este fin de semana, como que vas a necesitar viajar, ir a otro lugar, calmarte, pensar bien las cosas, y, o sea, yo honestamente veo la otra persona muy enojada, y veo la otra persona con, o sea, con la decisión de terminar la relación contigo, ¿sí? Acá se vienen nuevos comienzos contigo, mira, te voy a sacar otro oráculo, y va a salir la carta de la muerte, y va a salir la carta de la torre, mira, va a salir tres de copas, va a salir, mira que acá salió la muerte, va a salir, eh, los enamorados, acá salió los enamorados, a ver, mira, ya te voy a organizar todo esto, sale el diablo, mira, te voy a mostrar, sale la carta de la muerte, producto de esta infidelidad, sale la carta del diablo también, muchos dirán, Katy, es un trabajo energético, eh, acompañado por el resto de cartas, que me están saliendo, no, es una infidelidad, es una infidelidad, que, pues, que hace que tú estés, súper peleado con tu pareja, sí, que te queda sin opción, porque esta otra persona, es la que está tomando ya la decisión, cómo determinar la relación, a ti te genera una carga, eh, una culpa también, pero es que, lo que tú sientes también por la otra persona, es inevitable, o sea, tú, tú, tú amas a esa persona, la verdad es que tú amas a esa persona, entonces, o sea, el universo hace rato te estaba diciendo, que el camino, tu destino, no era con tu pareja actual, era con otra persona, lo que pasa es que te daba miedo tomar la decisión, para muchos es un matrimonio, y pues terminar un matrimonio, no es fácil para nadie, y menos, si, si fue producto de una infidelidad, no es para nada fácil, pero, acuario, pues así están las cosas para ti, si esto no está, si esto todavía no te ha ocurrido, es una situación que va a ocurrir, así, así que eso mi querido acuario, esto es lo que tengo para ti el día de hoy, si esto todavía no te ha ocurrido, si esto todavía no es lo que algo más, anyo, si esto todavía no te ha ocurrido, Gracias por ver el video